En nombre del Padre Adelino, del Espíritu Espíritu Santo, hoy empezamos la misa en honor de el Evangelio Séptimo. Hoy, por lo general, se piensa que uno debe, uno ha de querer a quien no le parezca bueno y rechazar lo que le parezca malo o difícil, como si la fe fuera productor de otras. Y la realidad es que la fe es un don de Dios, Dios no sabe de lo que vamos a creer en Él y eso es lo que vamos a creer. Entonces, de aquí, entre la fe y los costumbres debe haber una estrecha unión. La fe la tenemos para arreglar las acciones, las costumbres, porque las obras, las acciones, siempre descubren a qué religión pertenecemos. Entonces, en vano pretenderíamos a engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos con la apariencia de cristianos, porque a fin de cuentas las obras nos descubren. Y sobre este principio hemos de preguntar siempre a nosotros mismos qué tan buenos cristianos somos. Y hemos de decir que en la inmensa mayoría de católicos hay una monstruosa contradicción entre lo que se cree y lo que se hace. Y por eso hemos de decir que entre los mismos cristianos, a ver los mismos que somos fieles. Y no necesitan ellos decirnos qué cosas creen de la fe y cuáles no, porque sus obras nos lo anuncian. Generalmente se cree bien, pero se vive mal. Es decir que el entendimiento está sujeto a la ley, pero la voluntad se revela contra la vida. La religión es santa, pero las costumbres de muchos que la profecan son perversas. Se puede tener en inteligencia grandes verdades, pero por lo general el corazón es impío, desarreglado y libre. Es decir, que se cree todo lo que obliga a una vida santa, pero se obra de manera que desmierte a lo que se cree. Por ejemplo, muchos por la mañana van a misa y por la noche a la diversión del baile. En ciertos días se comunan, por bien parecer, y pocas horas después a todo tipo de excesos y de disolución. Así viven muchos católicos. Y si a esto no se le llama mojiganda o máscara revolución, entonces ¿qué cosa merecerán este mundo? Ahora bien, es deplorable sin duda la suerte de aquellos que han nacido fuera de la iglesia o que están fuera de la iglesia que no tienen derecho a la gloria eterna. Eso es deplorable. Pero será menor la desgracia de ser hijos de la iglesia y hacernos dignos de esta misma gloria a la cual teníamos legítimo derecho por la gracia del bautismo. ¿Cuál será peor? O no creer cosa alguna de las que se deben creer o no hacer nada de lo que se debe obrar en virtud de lo que se debe creer. No es hacer ridículas las cosas más sagradas el hacer una de esas papel de cristiano y otras papel de pagano. Se podría hacer menosprecio o burla más solemne a Dios que no dudar hacer su majestad su majestad y demanda y vivir como si no se creyera aquello mismo de que no se duda. Entonces esta es una conducta irracional y contraria al buen juicio. Porque creer que solo estamos en el mundo para amar y servir a Dios y pasar los días de la vida sin amar o a veces en ofenderlo. O creer que hay un infierno y que este infierno eterno y espantoso puede ser justa pena de un solo pecado mortal y vivir tranquilamente en el pecado. Entonces tenemos toda la vida para componer nuestras costumbres de acuerdo a la santidad de la religión que profesamos. Ajustar lo que practicamos con lo que creemos. Y esto debe ser así porque como cristianos creemos, primero, que el evangelio es la única regla de las costumbres, que cualquier otro sistema de vida es cerrado, que el camino al cielo es estrecho, que la vida cristiana es vida de mortificación, que el reino de los cielos se conquista a viva fuerza. Esto es lo que creemos. Fuera de esto, cualquier otra creencia es enemiga de Jesucristo y de su evangelio. Total, que la fe no es algo que cualquiera de nosotros puede decir qué cosas creer y qué cosas no creer. Esto no nos lo revela ni la carne ni la sangre, sino nuestro Padre Celestial. Y Él ha dicho, y lo continúa diciendo por la iglesia, que las cosas son así y que las cosas se van a hacer hasta el final del mundo, porque esta ley nunca cambian. Entonces, no creer o no tener fe es ciertamente la mayor de todas las locuras. Pero creer y no vivir conforme a lo que se cree es hasta donde puede llegar la extravaganza de la piedra. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo.